Suave que me estás matando, que estás acabando con mi joven y tú Yo quisiera haber sido infiel más y pararte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, sin tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, que este bello amante es nomás de ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pararte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Gracias.